Muy buenos días. Vaya, vaya, vaya con el señor Pedro Sánchez, que parece que tiene ahora problemas de insomnio, o que hubiera tenido problemas de insomnio de haber pactado con Podemos, haber tenido a los de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Es curioso los problemas de sueño del señor Sánchez, porque son muy selectivos, porque resulta que, por ejemplo, los Podemitas están gobernando o gobernando en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en La Rioja, por ejemplo, en Navarra, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, o sea, no sé, son procesos muy selectivos, ¿no? Aparte, por ejemplo, Podemos le ayudó también al señor Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno vía moción de censura. Tampoco parece ser que le quita mucho el sueño al señor Pedro Sánchez encamarse con Filo de Tarras o con los golpistas. Esquerra Republicana, Junts per Cataluña, Bildu, insisto, son muy selectivos y son muy curiosos los problemas de insomnio del señor Sánchez y esos socios tan maravillosos que él les coge. Pero ahora el problema era Podemos. Hay que tener mucha jeta y enseñarla tampoco, señor Sánchez. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.